Tengo ganas de vivir, tengo ganas de sentir, de mostrarle al mundo entero, la mujer que habita en mí. Tengo ganas de volar por su vida con mis alas, hacia la felicidad, hacia la felicidad, rosa salvaje soy yo. Rosa salvaje, tengo treinta de corazón, cada mañana pido a la Virgen que me ame como lo amo yo. Rosa salvaje soy yo. Tengo sueños por cumplir, tengo fuerza y voluntad. Y una estrella que me guía a lo largo de mi andar, mil caricias a estrenar. Y el amor más limpio y puro, lo recebo para él, solamente para él. Rosa salvaje soy yo. Rosa salvaje, tengo triste corazón. Soy cada mañana, pido a la Virgen que me ame como lo amo. Rosa salvaje. Rosa salvaje soy yo. Rosa salvaje, tengo triste corazón. Rosa salvaje. Rosa salvaje. Rosa salvaje. Rosa salvajaje soy yo. χ allaje. Rosa salvaje.